Así es, toda la historia de un video de terror analógico, digo, de un video de terror real, sí, muy real, en el 2024. ¡Qué bonito! Es iniciar el año y saber que ya tenemos nuevo video de nuestros fanas de Lies of Luxury. ¡Qué mejor manera de iniciar el año! Bueno, sería mejor iniciar el año con carro o con pareja para muchos. ¡D.D.C., gran forma de iniciar el año! Y como saben, este será nuestro año, donde lo conquistaremos todo, el año de God of Coffee. Así que hoy te contaré toda la historia del último video de nuestros queridos panas de Lies of Luxury. Porque ya saben que en este canal bancamos al parque de Alchester, que no sé bien de dónde viene la expresión bancar, pero me agrada bastante, Coffee Multiregional. Bien, también tendrán mi video reacción en mi canal, Calvo Games, para que no olvides verla. Y dicho sea, todo esto, yo soy God of Coffee, mejor conocido como el Calvo del Año, ¡y comenzamos! Bien, y toda esta historia inicia en el video llamado, ¡Ahem, ahem! His imaginary friends come to life at night. Traducido del idioma que no le sabe a la ñ significa, su amigo imaginario cobró vida en la noche. ¡Uy, de qué tratará, no lo sé! Y bueno, el video empieza con el típico trailer que ya conocemos, donde, como si esto fueran los openings del Juan Pies, nos espoliarán todo lo que sucede en el capítulo entero. Sí, ya desde el trailer podemos ver cómo el enemigo a derrotar en este capítulo se come a un tipo, se come a una tipa, y con esto ya sabemos que los panas no van a ayudar a absolutamente nadie como de costumbre. Pero más importante aún, en este trailer vemos que Chester pierde sus lentes. ¡No mames, esto sí es cine! Y sí, antes de que me lo digan, ya sé que en su otro canal llamado Luxury Dark, ya hay videos donde Chester ha salido sin sus lentes. ¡Pero eso es un spin-off! En la trama principal de este manga, aún no sabemos si bajo los lentes del Chester hay un Sharingan, un espacio infinito u otros lentes. En fin, tras el trailer, que ya nos espolvió toda la película, comienza el video con lo típico de siempre. Es decir, con Parker, quien agradece los 7.6 millones de suscriptores. ¡Wow! A ver, gente, suscríbanse también a este canal, yo también quiero llegar a estas cifras de subs, o sea, ¿será que lograremos ser bastantes suscriptores este año al ser el año del calvo? En fin, el Parker nos cuenta lo mismo de siempre, que recibió un correo de una señora. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Parker recibiendo correos de señoras! ¡No, bueno, esto es nuevo, eh! Ya saben que Parker solo recibe correos de chicas. ¡Dios, Parker está teniendo desarrollo de personaje, no puedo creerlo! Pero bueno, en el correo, la señorita nos cuenta que su hijo se encuentra mentalmente inestable tras la pérdida de su hermano. Tanto así está el mocoso, que incluso se creó su propio amigo imaginario. ¡Uy, escóndete, Carlitos, que nadie sepa que tú eres mi amigo imaginario! ¡Ahem! Pero la madre también le dice que tras esto, su hijo se volvió agresivo, le pega a los niños, le corta el cabello a las niñas. Así que la madre cree que el amigo imaginario es el que le dice que se comporte de esa manera. O sea que la madre está igual de loca porque también cree que el amigo imaginario existe. Pero bueno, como es costumbre, envía un video a los panas donde se ve alto nivel de esquizofrenia, aunque también se escucha la voz del amigo imaginario y luego violencia en casa. Así que la señora, en vez de buscar ayuda de un profesional como un psicólogo o un psiquiatra, ¡Nah! ¿Para qué? Va y busca a unos youtubers en cuyos videos no han salvado a absolutamente nadie. De sus más de 30 videos, ¡sólo en una ocasión salvaron a alguien! Y en la mayoría de todos los demás, todos mueren. Y bueno, pues como el Parker quiere sacarse unas cuantas visitas del youtubist, pues acepta el caso. Y como de costumbre, ambos panas van en carro y ya desde el principio, nuestro querido amigo el Chester, a quien conocemos como la voz de la razón, le dice a su compa que ellos no deberían de involucrarse en ese caso ya que ni siquiera conocen a esa gente. Así que no deberían de lidiar con algo como eso. El Parker le dice que lidiar con que... Espera, 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 ¿Parker? ¿Parker? ¡Qué galán usando lentes! ¡Dios mío! Bueno, yo supongo que gracias a los lentes se volverá inteligente, porque ya sabemos que en los videojuegos y en el anime, el que tiene lentes es el listo por el poder de los lentes. ¿Ven? ¡Alto desarrollo de personaje tiene el Parker en este capítulo! Pero bueno, como decía, el Parker dice lidiar con que... Y el Chester dice... ¡Duh! ¿El niño está mal de lo suyo? Y el Parker dice... ¡No pasa nada! ¡El niño no está mal! ¡Sólo creó un amigo imaginario para afrontar el duelo! ¡Sí, eso! Y el Chester le responde de una manera que, en serio, yo me levanto, me aplaudo, me siento, me vuelvo a parar y me vuelvo a aplaudir. Ya que le responde lo siguiente... Que te manden un correo pidiendo por ayuda, no te convierte en un psicólogo. Y es más, el Chester para rematar le pregunta... ¿Y por qué te vestiste como si fueras un psicólogo? Ah, por eso los lentes, no es desarrollo de personaje, diablos. Pero bueno, ¡qué grande el Chester, la verdad! ¡Mis respetos! En fin, como siempre, Parker ignora todo lo que su amigo le dice. Con eso llegan a la casa a mitad de la noche, como es costumbre. Llaman a la puerta con sus típicos toquiditos, como es costumbre. Y lo recibe la persona abriendo la puerta muy lentamente, como es costumbre. Ah, sí, y poniendo la cara más random posible que el presupuesto le haya permitido pagarse. La señora les pregunta a los panas que si ayudarán a su hijo y el Parker dice, lo intentaremos. No, bueno, gracias, Parker. Intentarán y si el niño se muere, oye, pues lo intentamos, ¿no? Bueno, como es costumbre, las personas acá actúan bastante raro. Digo, por eso no me sorprende que en vez de llamar a un especialista, llamen a unos youtubers random. Así que la señora lo lleva a la habitación y es aquí donde conoceremos al hijo de la señora. El cual está de espaldas, como es costumbre, y tiene dibujos raros, como es costumbre. Bien, el Chester le dice al Parker que el niño está mal. Y digo yo, o sea, como si el niño no estuviera ahí o qué. De hecho, a veces pienso que Chester es como un fantasma. O sea, muchas veces hablan a mitad de conversaciones y nadie le presta atención a Chester. O sea, hasta el propio Parker lo ignora. ¿Será acaso que en el lore de esta historia, Chester nunca ha estado vivo? Pero bueno, como Parker en este capítulo se siente psicólogo, dice... Mira, me pongo a su altura para tratarnos como iguales. Y al mocoso le vale madre su igualdad porque le lanza tinta negra desde la boca. Pero bueno, el Parker se levanta como si no hubiera pasado nada. Y dice que necesitan poner las cámaras. Como de costumbre, como si las cámaras ayudaran en algo. Eh, pues sí, eh. Aunque no me lo creas, sí. Esta vez, las cámaras sí ayudan en algo. Ya que mientras colocan las cámaras, Chester le dice a Parker que una de las cámaras ha detectado algo. Así que ambos observan lo que está captando la cámara. Y ven como un misterioso maniquí... Digo, un extraño ser estira su cuello por arriba de una puerta. Pero el Parker dice... No, no es nada extraño. Yo creo que la cámara se glitchó. ¡No mames, Parker! O sea, a ver, está bien ser escéptico ante estas cosas. Yo no digo que no. Pero ¿cuántos monstruos, bichos de otro mundo, demonios, gente disfrazada y actores mal pagados no has visto? Y aún así, ¿crees que esto que estás viendo en la cámara es solo un glitch? ¡No mames, Parker! Así que ambos chicos van a checar el lugar y no encuentran absolutamente nada. Solo un extraño agujero en la pared por el cual Parker se mete. Pero mientras él está checando ese sitio, vemos que aquel extraño ser se está asomando por la puerta. Luego vemos que el extraño ser está empujando un jarrón. Pero Chester no puede ver a este ser. Es decir, aquel extraño ser no puede ser visto por el ojo humano. Solo lo pueden ver mediante las cámaras. Y cuando digo cámaras, solo me refiero a las camaritas esas que ellos ponen que tienen visión esa nocturna. Pero ¿ves? Hasta que por fin sirven las cámaras de algo. En fin, el Parker se enoja porque cree que el Chester fue el que tiró el jarrón. Ambos van con la ceñito. El Parker acá con sus lentes trata de darle una charla acá como si fuera un psicólogo profesional. Pero más importante aún es que la señora se enoja porque... No quiere dormir... Sola. Ah, sí, exacto. Esto se va a poner muy incómodo. Ya que la ceñito le dice a Parker que podrían dormir calientitos juntos y se pone en pose de... Ay, Dios mío, ceñito. Espero le hayan pagado bien por hacer este video. Pero bueno, sabemos el tipo de chicas que le gustan a Parker. Así que ignora completamente la ceñito y la deja ahí más caliente que Boiler Olvidado. Pero bueno, lo que sí sabemos es que a Chester le encanta dormir juntito a Parker. Pero no, mi cielo, esta noche no se va a poder. Después de casi más de cinco videos, por fin vuelve a tocar un cuarto con camas separadas. Yo no diría, vaya, qué milagro, pero no. Ya que Chester dice, ay, no, el colchón está muy duro y yo quiero dormir en una cama comodita. Ni modo, tendremos que dormir juntos otra vez, Parker. Ah, no, bueno, Chester, lo suponía. En fin, se preparan para dormir. El Chester cuestiona a Parker y el Parker le dice que ni Chester ni Bárbara quieren ayudar al niño, que el único adulto responsable en ese lugar es el mismo. El Parker como adulto, sí, claro. El Chester aún así pregunta sobre el extraño ser que vio en las cámaras, pero el Parker dice, a mimir. Y ahí, en esa pequeña camita, dormirán los dos bien juntitos. ¡No, no, 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 no! ¡Lo suponía por mil! En fin, llega la noche, ambos panas están bien juntitos y calientitos. La señora dormida y con la boca abierta, así como cuando yo me duermo en el camión. El mocoso lo vemos completamente mal. Y finalmente vemos como aquel extraño ser se asoma por la puerta del mocoso. Vemos que este ser le está diciendo que haga algo al mocoso y luego se pone como loco a golpearse y lanza otro jarrón. Este ser odia completamente a los jarrones, se parece a cierto duendecillo verde. Pero bueno, como el mocoso hizo enojar al cuello largo ese, el misterioso ser se empieza a comer al niño. Chester se levanta, se pone sus lentes rápidamente, porque ya sabemos que sus lentes... ...cuentan con sensores infrarrojos para ver en la oscuridad o qué sé yo. Y despierta a su novia, Parker, el cual con su gran poder de actuación, digo expresiones naturales de su cara, se preocupa por el niño. Pero en cámara vemos que ya es demasiado tarde. El bicho se ha comido completamente al mocoso. Y ahí va, otro más a la lista que no fue salvado, todo gracias al psicólogo Parker. En fin, ambos salen corriendo hacia el cuarto del mocoso, aunque al Parker le da tiempo hasta de ponerse sus lentecitos. Y cuando llegan al lugar, no hay absolutamente nada. Así que el Chester pregunta que a dónde pudo haber ido el niño. El Parker examina una extraña sustancia que hay en el piso. Y luego el Chester ve un dibujo donde se ve que hay algo bajo la cama. Aunque, despierta, bajo la cama no hay absolutamente nada, pero en ese momento algo que no podemos ver sujeta a Chester por el cuello y lo apresa contra la pared. Vemos como algo invisible lo está horcando, pero en las cámaras podemos ver que el extraño ser es lo que lo está horcando. Y el Parker, en vez de ayudar a su amigo, el cual se está muriendo frente a él, va y le pregunta, ¿qué está pasando? ¡No, mames, Parker! ¿Cómo que? ¿Qué está pasando? ¿Qué no ves que están matando a tu amigo frente a tus ojos? Pero bueno, aquella cosa suelta a Chester y se le caen los lentes. Sin embargo, antes de que podamos ver el rostro de Chester, éste rápidamente se coloca sus lentes. Carajo. Hoy no es el día, hoy no es el día. Aún está muy lejos que hagan canon al Chester sin lentes en el canal principal. Lo sé, señores, duele, duele. Pero bueno, Parker activa la visión nocturna de su cámara y es así como logra ver al extraño ser. Así que ambos, por algún motivo, empiezan a perseguir al monstruo. O sea, ¿por qué? ¿Que no deberían de huir de él? O sea, ¿casi matan a Chester? Pero bueno, el extraño ser huye y llega al cuarto de la madre, la cual, por algún motivo, puede ver al monstruo. Pero, mmm, ¿esto será un error del guión? O sea, la madre en ningún momento veía al amigo imaginario y ahora resulta que sí lo ve. Esto posiblemente tenga una explicación para el final que posiblemente haga que se te caigan las nalgas, pero ya hablaremos de ello. Pero bueno, lo peor de todo es que cuando llegan nuestros panas, ven que aquel ser se está comiendo completamente a Bárbara. Bárbara, ah sí, Bárbara se llama a la madre, lo digo porque será importante en un momento más como lo dije hace rato. Pero bueno, podemos ver sin efecto de cámara como el monstruo se está comiendo a la ceñita. Lo cual, ya no sé si es un error del guión o el bicho se materializó para que lo vea, qué sé yo. El punto es que cuando ambos panas ven que el bicho se está comiendo a la señora, el Parker dice, bueno, Mi trabajo está hecho, pero si no hiciste nada, papá, otra vez dejaste que todo se muriera. No, bueno. Así que ambos panas huyen del lugar y estando afuera el Chester dice que no vio absolutamente nada de lo sucedido. Pero claramente sí se ve que lo estaban viendo, ¿no? Ah, pero todavía hay más, ¿eh? El Parker dice que no sabe qué era aquella cosa, pero que aquella cosa se comió a Bárbara. Y el Chester pregunta, ¿Quién demonios es Bárbara? ¿Qué? Y digo yo, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo que Chester no sabe quién es Bárbara? Y en ese momento se me crasheó el Windows de la cabeza. Regresé el video varias veces y dije, ¡Azo potamadre! ¡En ningún momento Chester interactúa con la ceñito! Eso quiere decir que el plot twist del destino, el giro de guión que nadie vio venir en este capítulo es que Bárbara siempre fue el amigo imaginario. Y aquel ser que vimos, pues, solo un bicho raro que apareció de la nada para comerse al niño y a la señora que era un fantasma. Y sí, yo sé, parece todo esto muy épico, pero no cuadra en muchos casos, ya que el Parker le habla varias veces a Bárbara estando frente a Chester y el Parker también tiene conversaciones frente a Chester con la señora. Así que les faltó guión, les faltó guión. Pero es así como termina este capítulo y nuevamente nuestros panas de Life of Luxury haciendo su magia con estos videos. Recuerda que tienes mi video reacción en mi canal Calvo Games para que veas como regreso varias veces para ver todo este plot twist del destino. Finalmente, quiero agradecer a todos los hermosos miembros del canal que siempre están apoyando. Ya sabes que si me quieres apoyar como miembro del canal, solo tienes que volverte miembro. Y le mandaré un saludo a todas aquellas personas que dejen un super gracias en estos videos. Sin más que decir, te invito a ver alguno de los videos que te muestro a continuación. Y como siempre digo... ¡Nah! ¡Tremendo plot twist! ¡Aparcaron los pala! ¡Gracias!